Auspicia a este programa, Café Martínez. Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones. Con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Zay. ¡Gracias! 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 Y además va a estar Ricardo Malano, especialista en Derecho como todos los miércoles. Y arrancaremos con la editorial de Eduardo Corrado, que es nuestro capitán, nuestro Donald Trump de Café, Finanzas y Reflexiones. Muchas pretensiones. Buenas tardes, queridos oyentes. Y como siempre, ¿no? Empezamos a buscar los puntitos que van a disparar este programa de hoy. Un programa que va a ser un poco distinto. Tenemos muchas mujeres invitadas, muchas chicas. Seguramente esto le va a gustar a Donald Trump, el cual va a marcar el rumbo de la política en el mundo, por lo menos del mundo occidental. Ese mundo occidental que hoy es un mundo que está en un vaivén pleno. En un vaivén pleno significa que oscila de un lado al otro y no se sabe en qué punto va a anclar. ¿Y quién va a ser el cinco conductor de este mundo occidental que seguramente tiene aristas? Desde esas aristas tenemos, por un lado, al nuevo presidente de Estados Unidos. Por el otro lado, vuelvo a recordarles, tenemos a Putin, el jefe de Rusia. Y digamos, de la parte que contiene a la China continental enmarcada o tratándola de enmarcar para que no se desmadre y en algún momento dado tire los bonos de la deuda estadounidense al mercado. Con lo cual llevaría a una nueva emisión de dólares, con lo cual el dólar caería en su poder adquisitivo. O a un dólar de cero, como pronostican algunos académicos de las grandes universidades del mundo. En el programa anterior, en la otra agenda, y en el programa de Carlos Clerici, seguramente tocaron el tema del dólar. Tocaron lo que dijo Eduardo Conesa de un dólar de 26. Es un tema técnico, de cómo se hace ese cálculo, y es para la discusión. Cuando nos comuniquemos con el doctor Rapena, o el doctor Rapena llega acá y Julián, Siri, estén en la mesa, como para hablar del tema técnico. Ese tema técnico que nosotros tratamos de difundir. Tenemos que tener en cuenta, además, que tenemos diversos tipos de inflación en el mundo. Diversos tipos de inflación en el mundo. Uno es la inflación monetaria. Otro es la gran inflación que hubo en títulos universitarios, que se expandieron como si fueran papelitos, y en realidad hicieron decaer el nivel académico. El otro día, cuando el gobierno argentino de la Ciudad de Buenos Aires impone una renovación para los maestros, cada cinco años hay grandes protestas. Pero recordemos que nosotros, a través de estos micrófonos y de radios cólegas, hemos sostenido que todos los profesionales deben renovar sus matrículas cada cinco años, porque esto hace a la cultura y a la educación, que es lo único que nos hace crecer. Y también, digamos que desde nuestra posición, hemos tratado de difundir la cultura, y por eso el otro día hicimos en el Palacio Barolo un lanzamiento de lo que es el arte, porque en el arte mismo está la cultura, y en la cultura el crecimiento. Esos son, digamos, algunos de los títulos que vamos a tocar. Vamos a tocar el arte, vamos a tocar el tema de la medicina, a veces cómo hace o cómo te alivia el dolor, o cómo te cura o no te cura. Son temas que están ligados a la economía. Y por otro lado, vamos a ver algunos puntitos, junto con lo que pasó ayer, en el Consejo Profesional, donde el doctor da pena dio una conferencia para la Comisión de Licenciados en Economía, en un tema no menor, que son los proyectos de inversión y las tasas de retorno. Difícil de explicar en el micrófono, porque tiene largas ecuaciones o largos problemas matemáticos. Pero esos problemas matemáticos se resuelven en una sola cosa. Cada ciudadano tiene que tener la suficiente creatividad para crear su propio alimento y su propio ingreso, y dejar de ser esclavo del gobierno. Las declaraciones de la diputada Carrió con respecto a los impuestos y el papelón de que la propia AFIP se tenga que presentar en moratoria por las cargas sociales que debe, indican claramente que la economía está en cero o menos que cero, y le falta mucho de inteligencia a quienes aplican los pocos conocimientos que cada uno de nosotros tenemos. Señores, las reflexiones son a cargo de ustedes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, 12 y 10 del mediodía, vamos a ir hasta las 14, está en la operación técnica Javier Martínez dando una mano. Vamos a inflacionar el programa, vamos a ir hasta las 16. No, a nuestra 16 no, que te quede el dentista. Tenemos a Claudia Acosta en producción y en... Ah, te voy a dar una primicia sobre Claudia Acosta. Para mí en maternidad es como la madre que nos cuida. ¿Y su mamá? Nos protege. No sé, casi. No por la edad, no por la edad, sino por la protección que me brinda. Porque me da de comer. Está bien, mamá, no digo más nada. Su fama es tan grande. Esa es la diferencia entre una mujer y un hombre. Los hombres solo podemos construir casas. Las mujeres generan permanentemente un hogar. No importa donde estén, aunque estén fuera de una casa. Ese es el caso de Patricia Acosta. Patricia, Claudia Acosta. ¿Sabés por qué esto es alocución? Para que le dé tres sándwiches. No, me dan los mejores sándwiches privilegiadas. Me dan los que no tienen tanta amiga. Y qué mejor que compartir esta mesa, y esto que está diciendo muy emotivamente Ricardo Malano, que con la doctora Flavia Sarkis, que está acá con nosotros, yo la tengo acá descripta como mastóloga, imaginóloga mamaria y ginecóloga. Pero además, va a poder compartir con estos dos hombres de las cavernas la mesa, y poder un poquito más de piedad, porque yo creo que es así. Más allá de la igualdad de género, creo que el varón... Ustedes en años no me dieron una palmadita en la espalda, Claudia, sí. Y viceversa, ¿no? Así que... No vamos a contar las cosas que podrían pasar en algunos estudios. Bueno, por tu hiperópera. Somos discretos. Una palmadita por la invinente paternidad. Por lo que sea, por lo que sea. Piña, como mucho una piña en el hombro. Esto lo va a entender, alguien lo va a entender. A usted lo llamaban el milagroso. Bueno. Vamos a darle la bienvenida a Flavia Sarkis, que está acá con nosotros, y va a compartir gran parte de Café, Finanzas y Reflexiones. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación, y es un honor estar en una mesa de hombres, en estos tiempos que tanto se habla... No saben las veces que dormimos en la calle. No escuchaba. Que tanto se habla de la integración y de la igualdad, yo creo que, bueno, es fantástico poder unir nuestras miradas. Yo soy mujer, madre y esposa ante todo, y bueno, aparte profesional. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación, en una mesa de expertos en otras áreas, que, bueno, puedo contribuir desde mi mirada. No, no te fijas, cuando no exististe otro, recetamos también nosotros. Tenés el micrófono abierto, participá en los temas que quieran, más allá de las preguntas puntuales sobre tu especialidad. Participá de lo que sea, sentite parte del programa y frenalos. Gracias por la generosidad. Hay que portarse bien, viejo. Viste que cuando hay una mujer, un varón se cuida un poquito más. Cuando son todos varones, vuelan las miguitas acá. Vuelan las miguitas, ruidos. Cuando hacemos a mano, hacemos. Tranquilos. Doctora Sarkis, a ver, te quería hacer una pregunta. Primero, algo general, vinculado con, tomando tus palabras, que soy profesional, madre y esposa. Hay algo fuera de tu profesión, pero en tu calidad de mujer, que nosotros, muchos hombres, pensamos que fue como un error de diseño del feminismo. O sea, vos, por lo que acabás de decir, te convertiste en profesional. Saliste de tu casa, saliste del hogar que generás, pero te lo llevas como el caracol encima, ¿no es cierto? O sea, la mujer es como que, en lugar de simplificar e independizar su tarea, se agregó una tarea más, ser independiente, de algún modo, o ser extra hogar. Yo creo que si tengo algún mérito profesional, se lo debo a mi condición de mujer, madre y esposa. Yo creo que uno tiene que ser un ser integral para poder, no sé si triunfar en la vida, depende la vara que uno se ponga, ¿no? Pero yo creo que soy absolutamente feliz cuando puedo integrar todos esos aspectos. Si no, no podría desarrollarme. Mayoritariamente, casi todas las mujeres están en esa situación de tener que integrarlos porque es como que no han podido despegar, digamos, del hogar, básicamente. Es que no quiero despegar. De los roles, no, de los roles domésticos, considerado doméstico con la jerarquización que le daba el romano al domus, ¿no es cierto?, el lugar donde estaban. Sus afectos personales y sus dioses. Entonces, digamos, la mujer no se liberó de eso. Y paradójicamente, lo que reflexionamos en otros programas y en otra radio donde también tenemos un programa de café y economía, paradójicamente, el hombre, producto de la falta de trabajo, no termina de tomar el rol en la casa y hacer una rotación con la mujer en la actividad, ¿no? O sea que, de alguna manera, la mujer está hoy, consideramos, recargada en el rol social. Y esto, bueno, vos empezaste con una reflexión, con una descripción de quién sos, quedó patentizado, por eso te lo subrayo. Sí, sí, totalmente, pero creo que es un intercambio, por lo menos yo lo vivo así, con mi marido que tiene su perfil femenino desarrollado y que sería imposible para mí poder ejercer y seguir superándome profesionalmente sin el apoyo de él, lo mismo que el de mis hijos, ¿sí? Sí, no hay forma, no me imagino de otra forma. Y justamente, no casualmente creo, yo exploté más profesionalmente desde que fui mamá, con menos tiempo, con menos posibilidad concreta en cuanto a mis horas-día, pero tal vez la supe optimizar por tener esta nube de afecto y de espalda que me protege y que me empuja todo el tiempo. Sí, que funcionan como un motor, digamos. Totalmente. Ahora, contanos un poco, porque es muy trascendente tu especialidad en lo social también. Sí. Contanos un poco el contenido de tu especialidad y esto de que anualmente es como obligatorio en la prevención, hacerse toda una realización mamaria, esto que todavía no está instalado en nuestra sociedad acabadamente, ¿no? En realidad, yo creo que en las últimas épocas, en los últimos años, ha habido toda una mayor fuerza en cuanto a lo que son las campañas de prevención. Y creo que también fue porque la sociedad se empezó a dar cuenta del rol importante que tiene la mujer en la sociedad, ¿sí? Yo creo que se ha trabajado mucho, en otros países tal vez tienen más fuerza o han empezado un poco antes, pero no es un dato menor lo que está sucediendo de este movimiento en el país. En el país, en cuanto a lo que es a nivel nacional, no puedo dejar de quitarle méritos por el otro lado. Ha hecho un trabajo incansable el Instituto Nacional del Cáncer en hacer un relevamiento nacional de lo que pasa específicamente con la salud y la prevención de la enfermedad mamaria. Y yo quiero, sobre todo, acuñar estos términos de lo que es salud y enfermedad mamaria para sacar ese mito del miedo que le tienen las mujeres a la palabra cáncer, ¿sí? Desde el momento que podamos entender y difundir que haciendo prevención podemos lograr un bienestar de salud que le permite a la mujer seguir con sus tareas de madre, seguir con sus tareas de esposa, seguir con su rol profesional, porque pensemos en una mujer que es gerente de una compañía internacional, lo que puede implicar para esa compañía que la mujer un año esté fuera de escena por una enfermedad. Es decir, esto es algo que ya está impactando, de hecho yo fui invitada por empresas nacionales e internacionales a dar charlas de lo que es la preocupación social para sus propias empleadas, ¿sí? Tenemos que bregar por esto, de inculcar y hasta a mí me encantaría que esto pudiera empezar hasta en las escuelas, ¿sí? ¿Vos considerás que está instalado en los departamentos de relaciones humanas de las empresas un poco el tema concretamente de prevención? Yo puntualmente tuve la oportunidad de ir a dar charlas en empresas sobre lo que es la prevención, sobre lo que es la enfermedad, sobre lo que es el estilo de vida y la prevención de la salud mamaria y hay muchas empresas que nacionalmente han hecho eventos, campañas, como para por lo menos empezar a instalar el tema, que no es poca cosa. Instalar el tema de la prevención, instalar el tema de lo que es el autoconocimiento de la salud mamaria y obviamente para los que somos médicos y tenemos participación en las sociedades científicas, las sociedades sobre todo, yo soy miembro titular de la Sociedad Argentina de Mastología, tienen campañas específicas tanto a nivel médico y a nivel comunidad en las cuales dan pautas de concientización y pautas de cómo es el mecanismo de prevención, ¿sí? No solamente con los métodos diagnósticos, sino también con el estilo de vida, también con todo lo que es cómo lidiar con este estrés de la vida cotidiana, hay muchos ítems en los cuales tenemos que trabajar. Y esto del cáncer mamaria específicamente, en los últimos 40 años que se ha ido trabajando y ha habido una explosión de tecnología diagnóstica, ¿no? Que creo que ayudó grandemente a esta especialidad tuya, pero digamos lo que sería y lo que le interesa generalmente a la mujer en lo social, hábitos de vida hacen en forma sustancial, por la estadística que vos tenés, a la posibilidad de la aparición del cáncer mamario o esto es independiente y tiene más que ver con una cuestión hereditaria, con una cuestión de la estructura de ese cuerpo humano. Hay dos grandes diferencias en lo que es la población que puede controlar la enfermedad. Mucho se piensa y se habla que es debido a la carga genética, a lo que son los cánceres hereditarios. Y la realidad es que el cáncer hereditario tiene de un 5 al 10% de posibilidad, o sea, una mujer si lo tiene transmitido genéticamente está dentro del 5 o el 10% del riesgo, al 8 específicamente, ¿sí? El resto, la mayoría de los cánceres son esporádicos, ¿sí? Es decir, la paciente que no tiene antecedente. Entonces no hay que preocuparse solamente si mamá o mi hermana tuvo cáncer de mamá, ¿sí? Sino que hay un montón, está, es la mayoría de la población que puede controlar cáncer de mamá y no tiene antecedentes hereditarios. Bueno, este dato que vos exponés es muy importante porque, en general, uno que no es médico y tiene reuniones y conversaciones sobre el tema del cáncer, la gente de alguna manera está más, y sobre todo en el mamario, que la que tiene antecedente está como condenada a tenerlo, cosa que no sería así, por lo que vos decís, necesariamente. Exactamente. Y, a su vez, se siente liberada la que no tiene el antecedente, cosa que es un error porque quizás los hábitos hacen a la posibilidad de contraerlo, ¿no? Claro, hay mucho de lo que es el estilo de vida y el cáncer de mamá, ¿sí? La alimentación, la actividad física, el alcohol, las medicaciones, el hecho de la falta de sueño, el hecho del estrés que vivimos, no es algo que uno dice. Hay publicaciones científicas que así lo avalan, que, bueno, excede el tiempo que podemos tener, pero la verdad es que sí, se puede hacer mucho para la prevención en salud mamaria desde lo que es el estilo de vida. Bueno, quien nos está contando esto es Flavia Sarkis, que es especialista en estos temas, entre otras cosas. Vamos a seguir hablando del tema, pero tenemos que hablar un poquito de economía y de dos temas que Eduardo Corrado quiere hablar de la etapa. En este caso están en la etapa del carnista, pero están en casi todos los diarios. Uno es el blanqueo, que sumó casi 22 mil millones de dólares entre efectivos, sociedades, cuentas e inmuebles. 22 mil millones de dólares, que parece un número muy grande, pero hay que ver si a la economía de un país o a la intención del país de blanquear, y el precio que pagó también, ¿no?, de las acusaciones que se hicieran de esta intención de blanqueo, si son lo suficientemente buenos esta cantidad de plata, o se puede calificar como que no fue una buena decisión del gobierno. No, mirá, la decisión del gobierno de hacer un blanqueo... Digo, en cuanto a las críticas que recibió y en cuanto... El tema de los blanqueos ya es bíblico, ¿eh? Cada tanto decían que había que o blanquear las cuentas o quemar el exceso de efectivo que había cada 50 años. Ajá. Y con respecto a los 22 mil millones de dólares... Digo, eso suena mucho, 22 mil millones de dólares, pero para una economía de un país es nada. Es lo declarado, 22 mil millones de dólares. El ingreso real que hubo en las cuentas, en los bancos, es 7 mil 100 millones de dólares, que son los anticipos que se pagaron hasta el 21 de noviembre. Ajá. O sea que son a lo mejor dólares que vos tenés en alguna cuenta en Estados Unidos, en Suiza o en Luxemburgo, que les aconsejo mejor que las otras. Digamos, yo tengo 22 mil... Suponete que hubiera una sola persona, tengo los 22 mil millones, los blanqueo y digo que la cuenta la tengo ya. ¿Lo tengo que traer? No. Solamente pago el anticipo, lo que la gente conoce como la multa. Ajá. Para un país que en realidad se endeudó es poco. Para el crecimiento hace falta eso y mucha inteligencia. Cosa que hasta ahora... Y moverse rápido. Vos los partidos los tenés que ganar en 90 minutos. En el 91 el gol no sirve, está fuera de tiempo. Entonces acá creo que el gobierno lo que tiene que hacer es moverse rápidamente y promover las inversiones de los propios argentinos que tienen en su colchón. Por lo cual el blanqueo debería ser más suave y alargarse. Todavía tiene la oportunidad de mandar algo al Congreso para alargar en sesiones extraordinarias lo que vos podrías blanquear. Muy bien. Esto me parece que es fundamental en ese tema de economía y de finanzas. ¿Y te puedo hacer otra pregunta de finanzas antes de ir a la pausa de la media? Llama a alguno que sepa. No, no hay nadie, acá estás vos. No vino a dar pena. Las automotrices piden una reforma impositiva para que repunte la industria. Bueno, lo mismo que dijo... ¿Cómo leo esto? Bueno, a ver... ¿Siempre las automotrices piden...? No, todas están pidiendo la reducción de impuestos Reducir el impuesto a la mitad para hacérselo fácil a la gente equivaldría a un blanqueo. Equivaldría a una devaluación. Pues yo bajo el impuesto, tengo más plata disponible. ¿Qué hace cuando yo devalúo? Si ponés que yo devaluara 40, cada persona tendría más dinero disponible y los precios en dólares que producen las empresas serían más baratos, con lo cual te abriría un mercado exportador más grande. Posiblemente, al contrario a Censu, los economistas que dicen que hay que hacerlo gradualmente, el tema del dólar, van a decir que vas a empobrecer los salarios en dólares. Hay que ver si con estas medidas logro hacer crecer la producción con la misma fábrica y la misma cantidad de personas. Evidentemente, el tema está en impuestos. Carrió se acordó tarde y el otro día salió a decir que hay que reducir los impuestos. Bueno, tarde lo hizo. Lo que haces tarde, el paciente se te muere en la mesa de operaciones. Hay que hacerlo... Si hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora para levantar la economía. Hay que tomar una medida de coraje y hacerlo ahora. Evidentemente, los presupuestos están mal calculados porque si no la AFIP no se tendría que haber presentado. Ella misma a pedir su propia moratoria, pero que se la apruebe. Porque si no se tiene que embargar sus propias cuentas. Ese es el gran drama de esto, con lo cual no es una buena señal para el resto de los contribuyentes que la AFIP se haya tenido que pedir su propia moratoria. Evidentemente, el presupuesto que tiene la AFIP estuvo mal aplicado o mal calculado. En ambos casos, el jefe es el ministro de Hacienda y Finanzas, con lo cual evidentemente incurrió en mala praxis. Pero Eduardo, a nivel visión mundial, ¿cómo se puede...? Es una mala señal esa. Cualquier país que vos te enteres que su propia AFIP hace lo que hizo. ¿Cómo lo ve un posible inversor? Un inversor extranjero lo ve mal. Cuando se habla de que viene acá algún chino, algún estadounidense a hacer negocios... Bueno, el inversor extranjero lo ve mal. No, y vos lo ve fácil. Porque hay veces que... No, no lo ve fácil, no lo ve mal directamente. La crisis a otros se le da mejor. El que viene con plata le es mucho más fácil. Tendría que hacer nuevos proyectos de inversión y nuevas cosas, teniendo en cuenta que tiene una inseguridad jurídica muy grande. Vos fijate, hoy, por ejemplo, hay que rendirle homenaje a quien fue miembro de la Corte Suprema. Tanto los que vienen de la profesión de abogado, los que vienen de ciencias económicas. Porque el tipo tuvo el coraje de aguantar sus propias cosas, que fue el doctor Fey. Bueno, en ese caso, vos tenés ahí un claro ejemplo. Si vos no mantenés la seguridad jurídica y cambios todos los días las cosas, nadie viene a invertir. Porque una de las cosas es que se cumple el contrato, que en definitiva está escrito, pero en realidad es un compromiso moral de cumplirlo. Es como cuando vos pactás con tu cliente. Muy difícil que un estudio, en la realidad, haga un contrato de honorario con su cliente. Hay un pacto de honor que lo que vos hacés te lo van a pagar. ¿Vos estás hablando por algo personal? ¿Qué te pasó? No, no, no. Hablo en general porque todos los... ¿Querés que revisemos contratos? No, no. Por eso no se hace. En general, se pacta, estos son misionarios y te los pagan. Pero ese es un tema general de todos los estudios. Lo tomo en este caso porque es un caso real. Sí. Lo que dice Eduardo, lo que vos decís, Eduardo, es muy trascendente para algunos enclaves de inversores posibles, que es el dato moral o la variable moral. Es decir, lo que en el contrato social de Rousseau, en una teoría para definir cómo se estructura la sociedad, era muy importante en Rousseau el pacto moral de la gente. Hay comunidades. Nosotros tenemos una moral de sobrevivientes. Tenemos una moral laxa, muy maleable, acomodándola a la realidad inmediata por la urgencia que tenemos, como los náufragos, de alguna manera. Toda Latinoamérica piensa así. Pero hay países en América mismo, como Canadá, que más allá de tener un contenido sobreactuado por momentos, ellos tienen de todas maneras una determinante moral sustancial para producir, para ordenar y dar espacio a determinadas inversiones en determinados países. No solo Canadá, lo tienen otros países. Todos los países nórdicos de alguna manera lo tienen, que son todos generadores de grado de inversión, porque son países ricos. De ese modo, no es menor lo que vos señalás, y lo que preguntaba Martín. El dato de AFIP, el dato de AFIP a nivel internacional es horroroso, directamente es horroroso. Es un, como se dice comúnmente en la jerga electoral, es un piante inversor. Sí, claro. Justamente, los que más plata tienen, dejaron de considerar en venir acá. Ese dato se lo debemos aquí en AFIP, gracias a los funcionarios actuales de AFIP. Entonces, y lo que tuvieron antes. Ese es un dato que nosotros, como contribuyentes y como argentinos contribuyentes, nos pesa mucho y hay que decirlo. Es una responsabilidad, es una mala praxis, que de alguna manera tendrían que afrontar y tendrían que aceptar y definir. Y otra cosa que agrega es que, por ejemplo, hay un almuerzo, hoy o mañana, un almuerzo secreto entre el ministro de Haciendas y Finanzas, el doctor Pratgei, y el presidente del Banco Central. Bueno, si hay un almuerzo secreto, era más fácil no decirlo. Claro, exactamente. Si no habla de políticas encontradas en cuanto a economía, y de egos encontrados. Porque hay algo que pasa que generalmente chocan dos profesionales cuando cada uno de ellos cree que es el mejor que el otro. Este es un tema también a arreglar y que escapa a veces a la planificación que vos hacés. Porque choca uno con otro, entonces pasa también en el fútbol. Hay dos que tienen nombre, dicen, bueno, no, yo juego yo, y el otro que juega al lado mío, el CETI, y no el otro, y bueno, hay esos líos. Ese es un tema. Y dos, es que los bancos centrales no dejan de ser confiables. Entonces, en definitiva, hay que tomar un poco, creo que el primer banco central que se creó es el de Suecia. Y el segundo, el de Inglaterra. Que en realidad eran bancos privados. El banco de Inglaterra fue por muchos años un banco privado. Que hay que tenerlo en cuenta, pero también hay contraposiciones. Esto lo saben bien los psicólogos y los sociólogos. En realidad, cuando vos formaste grandes riquezas provenientes de asalto, como era la inglesa, que era porque le daban el diezmo a la reina por lo que los piratas asaltaban, generalmente repercute a los años por la ley de causa y efecto. Entonces, en la ley de causa y efecto, tan importante en la contabilidad que ayer, digamos, en algún bocadillo que metí en la conferencia que dio el doctor, da pena en algún bocadillo, le dije, mirá, hay que saber contabilidad. A uno se le dije, medio, medio, bueno, hay que saber contabilidad. Bueno, hay que tomar en cuenta eso. Vos fijate cuántos años lleva el Banco de Suecia, cuánto lleva el Banco de Inglaterra como bancos centrales, porque el argentino y el de Estados Unidos son de creación posterior. En realidad, el de Estados Unidos es una mezcla de bancos, la Reserva Federal es una mezcla de bancos por una votación del Senado de 1913 con un acuerdo medio especial. Eso es lo que hay que analizar un poco. Y en ese análisis hay que comerse un sándwich y ir al corte. Yo te iba a proponer eso. ¿Podemos ir al corte y mientras tanto comemos y tomamos algo? Porque todo muy bien, pero tengo hambre. Vamos hasta las 14 en Café Finanzas y Reflexiones acá en Ecomedio AM1220 Tanda y volvemos con más información de todo. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego no llego, no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos esté con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECHOHD punto com punto ar ECHOHD punto com punto ar Conectate con nosotros Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte Global Inversión el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas más información en nuestra página globalinversión punto com en noticias y economía punto com punto ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami Eduardo Pérez Oribe presente en el mercado de Miami por más de veinticinco años le brinda servicios de asesoramiento búsqueda y análisis de opciones gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra Intertras Realty teléfono cincuenta y dos cincuenta y seis siete uno tres seis estás escuchando café finanzas y reflexiones por AMM dos veinte y comedios Banco Piano es el momento de invertir consúltenos Banco Piano desde mil novecientos cuarenta y cuatro brindando soluciones financieras bueno estamos al aire ya cuarenta y tres veinticinco doce veinte para comunicarte con café finanzas y reflexiones en AM mil dos veinte e comedios estamos haciendo el programa en el corte hablábamos un poquito de tenis porque mañana no el día viernes empieza la final de la quinta final para Argentina de la Copa Davis vamos a ver qué pasa acá no se nos sumaba muy bien Flavia que es especialista en varias cosas que hay un hay un paro en Lufthansa hay un paro en Lufthansa si soy amante del deporte tengo mi marido que es deportista mis hijos son deportistas entonces estoy bastante empapada pero lo de Lufthansa a mí soy amante del deporte pero no sabía lo de Lufthansa ya eso es especializarse en más de un daño si había varios periodistas deportivos varados por el paro de Lufthansa claro a la espera de claro porque para llegar a Croacia no sé si ahí tiene aeropuerto directamente Zagreb si no debes tener que ir hay muchas escalas si mi hermana estuvo hace poco por esa zona y no no tienen todos los países aeropuertos tenés que ir en colectivo o en coche porque las distancias no son tan lejos si aparte me parece que cuando se dividieron estos países que son relativamente nuevos no no Croacia no no te creas que son nuevos son viejos que se habían convertido en la Yugoslavia Unida bajo Titor muchos usan de Puerto Viena y demás y de ahí salen en claro salen en micros o en diferentes maneras bueno hablemos un poquito de de los mercados tenés ahí a mano yo te vi que tenías no está espera porque ahora ¿sabés lo que se dejó de hablar? ya no se habla más de cuánto está el dólar el euro el blue el dólar el liqui si bien no hay bueno si bien no hay tanto de eso de esos mercados paralelos sigue importando porque la relación del dólar con los costos de las cosas que nosotros compramos es totalmente directa ¿o no? en gran parte sí porque el petróleo bueno ¿y cuál es el precio? ¿lo tenés o no lo tenés? el precio del dólar 15.85 en el blue hoy 15.85 en el blue para que tengan idea más o menos de cómo se movía el dólar ayer ayer cerró 15.66 en el oficial el precio mayorista fue 15.47 para las tasas entre bancos es decir el interbanking fue el 24% el real está en 5.20 riesgos países argentinos 4.85 digamos que ¿está barato Brasil para los argentinos? muchos que se van a ir de vacaciones ¿está más barato que en otro momento? está más o menos está más o menos yo te diría que Brasil no te lo recomendaría como lugar porque está en un vaivén político importante Temer está cuestionado por el tema de los despidos en las empresas y el crecimiento de Brasil eso puede ocasionar algunos movimientos que no sean del todo agradables si estás en Brasil igual yo les recomendaría que cuando hagan el cálculo sumen el costo del viaje no solo el ajustamiento y la comida sino el costo del viaje tanto si lo haces en avión o te atreves a manejar 3.000 kilómetros hasta arriba de Cana no, no, no déjame está bueno para conocer si vos vas manejando vas conociendo no precisamente el conductor pero los otros van bárbaros hablando de viajes y de gente que recorrió varios países y antes hablábamos de Copa Davis y la pasión por el deporte tenemos en línea a Jorgelina Bertoni ella entre otras cosas y es de lo que menos vamos a hablar fue jugadora de hockey o se debe considerar jugadora de hockey parte de las Leona pero además es socióloga de UBA y asesora en políticas públicas y está comprometida con la igualdad real esto es demasiado demasiado título porque quiero saludar a Jorgelina Bertoni para hablar un poquito de la sociedad y obviamente vamos a hablar algo de deporte ¿cómo estás? bienvenido a Café Finanzas y Reflexiones hola chicos buenos días ¿cómo están? te estaba escuchando muy largo ¿no? ¿me quedó? no, no me quedó a mí mal no tendría que haber leído tanto casi leo todo tu currículum me quedaba con socióloga y ex Leona me parece que con esas dos ya da un buen pantallazo y así no me nota la edad ¿no? no, no no leí fechas no leí fechas no leí el equipo que figura acá con el que participaste pero pero bueno bueno Jorgelina vamos a empezar hablando si querés si no te molesta de un poquito de deporte y de esto que recién hablábamos de la final de la Copa Davis y vos participaste de deporte de elite y de alta alta competencia ¿qué siente esa persona que hoy está quizás no en un equipo de estrellas pero si en un equipo más consolidado y esto de ir a otro país el avión viste que viajan como un equipo no son primeras estrellas y vos como Leona me parece que no es individual y siempre fuiste en equipo si por supuesto y más en aquella época digo la verdad que es maravilloso primero no sé formar parte de un equipo de cualquier equipo de trabajo pero bueno el equipo deportivo tiene una comunión y una mística impresionante desde el club de barrio hasta un club más profesional hasta después que te puede pasar como en mi caso o en algunos otros poder representar a tu país yo siento que muchas de las cosas que hoy me identifican como profesional tienen que ver con habilidades que que no las cursé en la facultad sino que las aprendí de años de entrenamiento y de formar parte de un equipo eso la verdad que es maravilloso y sí más en aquella época como vos bien decís donde aún en una época todavía no nos llamábamos Leona representábamos al país y todavía los recursos eran menores que los que hay ahora por supuesto muchísimo mejor el hockey creció en todo sentido y entonces se perfeccionan un montón de cosas y sí cuando viajás viajás obviamente como cualquier otra persona y está buenísimo que así sea eso también es parte de los logros que después uno tiene Jorge Lina vos cuando eras parte de esas delegaciones hoy es fácil ser Leona en su momento no era fácil hoy tienen mucho apoyo y ustedes evidentemente fueron los que pusieron esas primeras semillas para que ganarse el respeto mundial pero como ustedes viajaban en equipo con ese conjunto deportivo ustedes sabían que la gente en los aeropuertos los mira los trata de focalizar a ver si reconoce alguno si son de acá de afuera de qué país son qué deportes hacen sienten eso y los hacen sentir como un poquito más especial de ser un equipo todos con el mismo uniforme varias cosas primero sigue siendo difícil porque hay muchísimas jugadoras del hockey lo que sucede es que ahora hay procesos que han crecido más y está bueno porque así tiene que ser son momentos distintos y difíciles para lo que sí el hecho de ir con uniforme como vos decís está bueno porque la gente mira por ahí antes el hockey no era tan popular y eso lo que ha logrado las leonas del 2000 el imponer las leonas es que se popularice que se sepa más a mí me ha pasado que venía a entrenar del cenar en el colectivo y que un señor se levante y me dé el asiento pues yo tenía agarrado el palo y lo tenía agarrado al revés porque lo agarraba de la cuña y me parecía un bastón y me quedó reflejado en esto en el imaginario social y cultural que se popular no estaba el hockey como un deporte más mucho fútbol y por supuesto esto tiene ya que ver con los estereotipos de género menos la mujer hace deporte menos hacía antes hoy hace mucho más por supuesto pero pero sí por supuesto por suerte creció se dieron los resultados pero esto que decide el hockey no está más fuerte en lo masculino y sin embargo el femenino fue como más popular históricamente en realidad acá en Argentina lo practican mucho más mujeres que hombres hay lugares de Europa donde sí los hombres practican más que las mujeres siempre históricamente ha sido muy amplio el mundo del hockey para la mujer pero ahora se amplió mucho más hoy cualquier nena te dice que quiere jugar el hockey porque lo vio porque las leonas tienen que ver con valores de esfuerzo de positivo de trabajo en equipo logros que se ven en la tele y entonces es una cuestión de empatía y de emular a esos ídolos a Luciana Aymar tuve la posibilidad de ir a ver con las chicas con mis otras compañías de todas las épocas la película con lucha y había una frase que para mí fue casi reveladora pero impactante de tan real que era ¿quién iba a decir que una mujer y deportista iba a ser la ídola de miles de nenas y no un no sé un rockstar o un hombre una mujer deportista ídola de miles de nenas impresionante entonces eso lo ha logrado el hockey en Argentina es un otro estereotipo y del interior ha roto los estereotipos de Luciana en particular y el hockey de mujeres y bueno eso está buenísimo porque ahora que estoy en esta etapa digo sigo jugando pero en mi club de trabajar en políticas públicas con perspectiva de género y más con lo que más amo que es trabajar sobre las áreas de deporte y bueno trabajamos mucho con esta mirada porque muchas más mujeres tienen que acercar al deporte permanecer en él y además poder ser las conductoras de procesos de liderazgo dentro del deporte que por cuestiones de estereotipo de género no han sucedido y que todavía hay que seguir rompiendo estas barreras espectacular jorgelina ¿sabes que está acá en la mesa y la voy a comprometer a que participe Flavia Sarkis que no sé si se conocen pero si hoy nos conocimos vía twitter un gusto conocer a la doctora hola jorgelina hola Flavia ah son muy modernas se conocieron vía twitter que las mujeres disculpen ¿no? pero lo que decía antes un poco el otro integrante de la mesa o sea se arrobaron cuando ustedes están pensando nos asaccionamos no nos quedamos pensando en presentarlas claro ellas ya se presentaron por twitter bueno se hacen proyectos así vos sos socióloga también digo esto tiene todo que ver la prevención de cáncer y cuestiones de la mujer se hacen proyectos quizás vos recién nombrás a Luciana de Mar que es un ejemplo podría ser o es la verdad que no lo sé ejemplo o cabeza de estas acciones a mi me suena que si mira de hecho si mal no recuerdo le he visto en sus redes que ha ido a una de las campañas de la CEC y y si no o sea siempre puede ser un vehículo de difusión muy piola que llega para todo tipo de campañas es fundamental la conciencia pública que las campañas públicas digo para para prevenir gran parte de lo que es la la política pública de la de la salud tiene que ver con la prevención esto sabrá un poco más la de por la doctora por supuesto yo lo digo más como una cientista social pero es fundamental la prevención para para ahorrar un montón de 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 problemas y de plata después en en tratamientos ¿no? Sí Luciana ¿qué tal? Encantada es un honor poder intercambiar este diálogo contigo y gracias a la oportunidad acá de de la mesa de café finanzas mira en realidad es fundamental tu voz en esto yo estoy convencida de hecho estoy en una acción conjunta con la licenciada Alejandra Zuccoli de algo que es una combinación entre lo que es la prevención y lo que es la educación y lo titulamos con un hashtag que se llama entrenar vida y en esto tenés mucho que ver lo que vos estás diciendo porque debemos entrenarnos en prevención y qué mejor que lo que vos decís Jorgelina de entrenar vida en lo que es el deporte porque el estilo de vida tiene que ver con la prevención en lo que es mi tópico el cáncer de mama y un montón de otras enfermedades y es fantástico que figuras del deporte destacadas como podés ser vos yo tuve la oportunidad de compartir un evento que fue organizado por la compañía internacional Esteloder en el Teatro Colón que participó Luciana Aymar claro a ese me refiero ahí está pensé que era el CEC con el apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la fundación FASEC contra el cáncer de mama y bueno es fantástico porque muchas chicas jóvenes o muchas madres que más allá de ser celebrities son madres de nenas que admiran a la figura del deporte en la mujer como puede ser Luciana Aymar y les encantaba y se acaban fotos con ella entonces es ampliar es como una marea que amplía lo que es la prevención más allá del escenario médico y eso es lo que queremos hacer transmitir hay que hacer todas las herramientas posibles para poder llegar al destinatario en eso el Estado tiene que trabajar mucho en poder identificar cuáles son para poder llegar de mejor forma al ciudadano y en ese sentido y lo que vos bien decías de la prevención y entrenarse acá desde la Secretaría de Desarrollo Ciudadano que contiene a la Subsecretaría de Deportes se trabaja con un paraguas muy amplio que tiene que ver con que Buenos Aires es una ciudad activa y sea más una ciudad activa como método o herramienta para evitar las enfermedades no no este como la diabetes y todo lo que lo que conlleva el sedentarismo estas que son no transmisibles y que que se pueden prevenir bueno si a través de esto que vos decís de los hábitos saludables no solo digo de actividad física sino también de formas de hábitos de vinculares con la comida y la conciencia pública y la la sensibilización de campañas como vos bien decís y lo hacen es fundamental para educar tengo una pregunta Jorgelina Bertoni habla Eduardo Corrado hola Eduardo un gusto como estás vos sos socióloga te pregunto como ves la sociedad argentina si más cerca del autoritarismo o más cerca del anarquismo primero es una pregunta tipo examen digamos esta si no primero me pusiste ya dos este un clivaje y por ahí no es ni en una ni en otra categoría yo creo desde mi humilde mirada me gustaría quizás que esté más cerca de poder estar en un camino de equilibrio donde se cierren las grandes diferencias y pensemos que hay 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 nortes que son para todos buenos y en eso tiene que caminar el país y en eso también nos va a ayudar a todos a crecer como ciudadanos y como ciudadanos comprometidos creo que pasa por ahí no el que ejerce el autoritarismo pierde autoridad y no tiene ningún sentido y los sismos son siempre complejos e innecesarios con lo cual me parece yo en esto me sale mucho el equilibrio de la deportista de competir con reglas de saber ganar saber perder y de esto se trata ser medidos es una buena medida mira Borges caminaba y escribía ¿qué escribirías vos sobre la sociedad argentina? yo siempre me voy para el lado de la inclusión del deporte creo que parafaseando lo que decís podría decir que yo escribiría algo corriendo que es la historia de mi vida pero me gustaría pensar en una sociedad mucho más inclusiva más justa y con más equidad de género a mí me desvela hace dos años me puse los anteojos de género y creo que tengo una mirada distinta y esto no se trata de de algo contra los hombres porque a veces hay un mal entendimiento sobre las cuestiones de género sino de justicia de género cuando tengamos una sociedad mucho más justa e igualitaria es un mayor desarrollo hacia la democracia y hacia el desarrollo en sí creo que en esto me gustaría escribir en algún momento para mí tu charla TED ya la tenés con lo de el inicio la tenés con lo del bastón y el palo de hockey a partir de ahí empezás a desarrollar te imagino parada en el escenario diciendo ¿sabes lo que me pasó una vez de chiquita? contás eso y ahí arranca para para otro lado pero te tomo como coach porque no lo tenía es que es muy buena es muy buena tu imagen de deportista y la lucha del cenar de todo lo que significa un colectivo un bolso lleno tengo un familiar que hace hockey y sé lo que es ser no antisocial pero de sus 200 contactos conocidos redes sociales ninguno hace hockey y vive una vida paralela va a lugares que no va la gente va a canchas que no van los demás porque hacen fútbol hacen tenis y te puedo imaginar lo del bastón la imaginé a esta chica volviendo y replanteándose si la gente piensa que estás en un bastón no que venís a hacer deportes todo lo opuesto sí, también era error en el colegio digo justo otro día cumplimos 25 años regresadas y hablábamos de esto pero yo ya tenía esa imagen de que en el colegio era educación física y poquito y las mujeres decían vos eras rara porque hacías deporte te ponías botines bueno no es que llorara la mirada que había sobre el deporte y las mujeres ni me hablás del complejo de que las piernas se te quedan como dos macetas porque bueno eso me lo siguen diciendo y bueno no la verdad que es mentira bueno y la palda pero es verdad vos sabés que tengo muchas mamás que me ha pasado o personas que tienen hijas que me dicen ay a mi me encanta el hockey pero les va a dejar las piernas va a tener problemas de columna esos son mitos bueno arroba jorbertoni hagamos la charla TED una genia y arrancamos con eso no al revés a la doctora que prevenir es curar y salvar vidas y el laburo ese es impecable además no sé las estadísticas pero creo que es uno de los cánceres que más afectan a las mujeres y tenemos según las estadísticas del instituto nacional del cáncer 19.000 cánceres nuevos por año diagnosticados y 5.600 mujeres muertas en Argentina por tal enfermedad números suficientes para seguir en la lucha números suficientes y gracias por tu imagen que implica acción que me fascina felicitaciones no al revés un gusto bueno ya unificaremos y haremos algún gran encuentro jorgenia bertoni muchas gracias por haber participado del programa cuando quieras cualquier cosa que quieras difundir tenés abierto acá los micrófonos de café finanzas y reflexiones bueno a ustedes muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio buenísimo hoy estamos en desventaja se ha incorporado una nueva niña a la mesa y a barrera que es emprendedora ya no sé cómo comportarme quiero comer un sándwich y hacer ruido con la boca y no puedo espera un poquito que hagamos el corte y le hacemos un poco voy a la baña a comer podría hacer eso nosotros hablamos bastante de los que son los emprendimientos y la libertad que otorga el emprendimiento a la hora de manejarte contanos un poco de tuyo qué tal buenas tardes a todo lo de la mesa bueno los emprendimientos surgen uno de ellos surge de la creatividad el de que como me gusta crear y diseñar cosas bueno surgió también por un por hacerme cosas personales terminó siendo un emprendimiento que es el tema de diseñar asesorios para la mujer y el segundo fue para darle a otras personas la posibilidad de tener un trabajo que no solamente pensar en a veces en uno sino poder darle un medio de trabajo a otras personas que no lo tienen y ahí fue cuando decidí basado en ver necesidades en Pilar en donde vivo crear un servicio de limpieza así que bueno fueron las dos cosas y una motivación este bueno fue ver de cerca situaciones problemas que la gente normalmente en una empresa o en un consultorio tiene al momento ¿no es cierto? de despreocuparse de eso que es la limpieza entonces este bueno viendo dificultades surgió de crear este emprendimiento aparte ¿Vos ya empezaste el emprendimiento con dinero propio o pidiéndoselo al banco? no todo solita ¿por qué? en esos momentos cuando yo empiezo por ejemplo el emprendimiento de los asesorios fue en Córdoba de donde soy nativa ya hace 8 años que me dedico a eso y nada empezó surgiendo de hacerme algo para mí ese algo para mí gustó y así empezaron a preguntarme amigas conocidas donde lo compraste lo hice yo y bueno ahí fue cuando alguien de boca a boca empezó a contar y así me empezaron a surgir los clientes y la verdad que no tuve necesidad de buscar una ayuda económica sino que fue todo a pulmón autofinanciándose el primer tiempo obviamente uno no no tiene ganancias si sabe hacerlo este uno va guardando digamos y va reponiendo todo el material y uno logra tener después este una cadena de cosas que bueno que no hace falta a veces este la ayuda este si uno logra a veces tener esa a ver una correcta distribución del dinero que te entra saber manejarse y saber que a los primeros tiempos a veces no vemos ganancia porque hay que hay que guardar a veces este y uno no ve ganancia quizás enseguida este pero bueno al largo prazo bueno los resultados están ahí le ponemos puntos suspensivos y vamos a ¿qué tenés de triaca? decime lo que tenés de triaca de triaca no nada tengo de triaca lo tiré lo tiré a la basura triaca pero seguramente el doctor Marano va a tratar de explicarnos que hay una ley en el senado que la busca dinamitar usted que es medio terrorista ya ha puesto varias bombas en tribunales hay una nueva industria que va hay una vieja industria que el senado intenta dinamitar que es la industria del juicio le ponemos para que piense la industria la industria del juicio recordemos que ponga puntos suspensivos piense no yo quería recordar que Cavallo lloró por la industria del juicio Cavallo era un maestro de la economía llorando y un maestro escénico un maestro escénico aparte ah si había que hacerlo lloró con los le hicieron llorar los jubilados y recordó que el papá fabricaba escobas lo hicieron llorar por la industria del juicio no tengo que los jubilados lo adoraban cuando le dio los bonos por 5 mil dólares a cada uno es de buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Fútbol en Ecomedios de lunes a viernes a las 14 Fútbol al rojo vivo Franco Di Ferna y la actualidad de Independiente a las 19 Ramiro Gregorio nos trae Esperanza Racingista y a las 20 Vélez Radio Carlos Martino y Diego Vitian en el programa oficial de Vélez Arte Los fines de semana escucha las transmisiones de Vélez Independiente Boca y los partidos más importantes de la fecha Fútbol en Ecomedios Entre todos en la provincia logramos decir haciendo porque luchar contra las mafias y entrenar y equipar a nuestros policías grita que sí se puede mejorar la seguridad sigamos que todavía falta porque esto recién empieza Buenos Aires provincia entre todos podemos más La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte Global Inversión El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas Más información en nuestra página Global Inversión punto com Mantenete siempre informado en triple doble punto noticias y economía punto com punto ar Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami Eduardo Pérez Oribe presente en el mercado de Miami por más de veinticinco años le brinda servicios de asesoramiento búsqueda y análisis de opciones gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra InterTras Realty teléfono cincuenta y dos cincuenta y seis siete uno tres seis Estás escuchando Café Finanzas y Reflexiones por AMM dos veinte Ecomedios Música 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 ¡Suscríbete! 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 al impuesto a las ganancias digamos que si alguien piensa que Martín eludió el impuesto lo va a juzgar un juez que no pague impuestos porque esté exento por ley si querés un caso de inequidad ahí lo tenés Ricardo Mariano Jovem son mis superhéroes preferidos entonces bajé la pelota pero usted necesitaba dinero tengo la plata que no sé si comprarle back si pagarte los impuestos a las ganancias no, el impuesto no lo pague ya le dio de antemano, no pague el impuesto las LEVAC no sé, tengo mis dudas acá José de Apenas me dijo comprar el LEVAC que es lo que mejor paga ahora dice que bajó por eso trajimos a Julián Ciri que luego seguramente hablará con el doctor van a hablar un poco de los proyectos de inversión que fue el tema desarrollado ayer en la comisión de licenciados en economía en el consejo profesional de ciencias económicas pero usted quería hacer una inversión tenemos una emprendedora acá tenemos una médica cosa que si alguno se desmayan no salve así que algo tenemos que sacar de acá algo tenemos que sacar por supuesto presentamos a Julián Ciri que es profesor de la USEMA y que hizo un posgrado y estudió ¿dónde estudiaste? en Nueva York en Nueva York en Colombia y fueron juntos a Nueva York hace poco ustedes ¿no? sí, sí pero no digas nada nos íbamos de noche de joda totalmente estábamos en otra cosa nos perdimos entre los sándwiches otra cosera bajo una noción académica cometimos varias fechorías ahí claro sé lo que hiciste en Nueva York porque ahora estoy uniendo un montón de información que tengo con cara y con persona ¿hay informantes? sé que fueron a una convención de economía y no participaron tantos días de esa convención no, nos íbamos en su tiempo a pasear por ahí sé que no le entendieron a algunos sé que las conferencias que tienen que grabarnos las grabaron no, 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 la grabamos a media todavía estoy reclamando el video pero bueno algún día aparecerá el video lo tengo yo son 15 segundos una china hablando bueno, eso lo logré grabar te voy a decir cuando julia tenía que exponer me dice todo me hace enseña a poner para grabar poco para grabar grabé a una expositora que venía de China amablemente yo lo escuché 25 minutos a ver cuándo aparecía Julián y no lo agregué grabar a Julián fue un fracaso total como periodista ahí ahí pedí el reemplazo para el año que viene llegamos a Ricardo no, pero vos ustedes peor ahí van a Sardeña el año que viene cuando ustedes yo la paso bien con ustedes pero ustedes son muy improvisados me voy no, no yo voy a ir bien organizado a parte de Ricardo de Estados Unidos Trump vas a quemar todo banderas yanquis prendidas yo me compré tres corbatas Trump para impactar este año solo me vas a ver con corbatas Trump esta es la más modesta que tengo creo que uno de los grandes negocios que viene va a ser vender las corbatas Trump pero bueno ahora metiéndonos en serio está Julián Ciri que seguramente va a despejar tu duda y te va a decir que si las le van juegan en el encaje del banco central o en el encaje de los bancos sí o no y te va a decir si son convenientes o no qué dilema complicado en este momento de la Argentina y del mundo todo el mundo se pregunta exactamente eso qué hago qué me conviene hacer en términos de LEVACS o apostar más para el lado de los bonos algunos con más apetito de riesgo deciden ir a lo que es mercado accionario pero todo depende creo que depende uno primero del perfil de riesgo y también una cuestión táctica hoy en día estamos viendo un proceso en Estados Unidos que inició digamos marco punta con respecto a las tasas de interés que están subiendo antes de venir acá lo había chequeado de nuevo y estaba en 2,40 la tasa de 10 años no dice mucho un número así aislado hay que ponerlo en contexto estamos en un contexto de expansión monetaria a nivel países desarrollados y políticas monetarias procíclicas como nunca antes se ha visto la tasa de referencia del tesoro americano estuvo en 0 hasta hace un año atrás durante casi 7 años algo muy inusual y viéndolo ya más a lo que es la parte larga de la curva hace 3 meses atrás estaba en 1,3% llegó a marcar en algún momento hoy la tenemos en 2,40 ¿qué impacta esto? pues la pregunta después es bueno ¿y qué me cambia a mí? al ciudadano de pie en el día a día es bien simple desde un punto de vista de la inversión hace replantear un montón de proyectos de inversión funcionando las tasas de interés americanas como un ancla entre comillas libre de riesgo que si nos ponemos a pensar hasta cierto punto es cierto esto tienen la capacidad de darle a la maquinita no deberían tener problemas de imprimir dólares para pagar su deuda más allá de las consecuencias nefastas que eso tendría como en cualquier economía cuando se imprime de más pero bajo ese supuesto de que son libres de riesgo los dólares los vas a cobrar que después valgan algo o no es otro tema los dólares se cobran bajo esa noción y esa ancla libre de riesgo todo el resto de los proyectos se empiezan a poner se le empieza a poner un precio a esta tasa se le adiciona una prima por riesgo país adicionalmente a eso una prima por riesgo de industria de sector y así es como llegamos a un número final que nos sirve a nosotros como economistas como contadores como analistas o incluso como el dueño o candidato a hacer la inversión en decir me conviene o no hacer esto como descuento esos flujos futuros que voy a ir viendo si son redituables o no son redituables que sigan que te interrumpo un poco así le aclaramos a la gente algunos términos flujos futuros descontados que significa en términos comunes en términos comunes hoy voy a poner un dinero en alguna inversión que a partir de mañana en un caso muy simplista me va a empezar a generar retornos voy a empezar a recibir plata de esa inversión el tema es para poder compararlo hay un montón hay varias métricas una de ellas es por ejemplo el valor actual neto esto es comparar el día de hoy lo que me sale lo que invierto y movilizo hoy versus todos los montos futuros de dinero que se van generando pradiciados descontados a el día de hoy puestos en valor de hoy porque si no hacemos un gran error que es comparar dinero de hoy con dinero de mañana cuando existen costos de oportunidad está la inflación de por medio un montón de cosas que distorsiona el valor de la moneda entonces al hacer esa comparación hoy versus hoy podemos tomar decisiones tomar la decisión de si conviene llevar a cabo el proyecto o no bajo la premisa de que los flujos futuros como mencioné antes este dinero que se va generando no cambia si sube la tasa de interés si sube mi costo de oportunidad voy a decidir cosas distintas porque en un momento puede que algo me convenga y después si subieron las tasas de interés la tasa a la cual yo traigo esos montos de dinero futuros al presente los penalizo más entonces tengo menos dinero en valor presente y es ahí donde digo no ¿saben qué? en vez de invertir en una máquina poner una fábrica decido mandarle todo el dinero a Estados Unidos y comprarme un bono del tesoro americano por ejemplo esos son los riesgos y eso es el nerviosismo que experimentan todos los mercados a nivel global hoy en día ¿qué va a pasar con las tasas de referencia sobre las cuales le ponemos un precio a el resto de los activos? en base a eso en Argentina ha pasado todo este derrape del dólar que vimos en las últimas dos semanas no es por el efecto Trump de por sí es por lo que generó el efecto Trump en las variables económicas en cómo vemos al mundo y decime Siri como para aclararle a la gente el origen de esto porque a la gente a las personas comunes le decís que en Estados Unidos la tasa era cero hasta hace tres meses si hoy tenemos tasa se queda con la sensación de un estado como de anarquía en el manejo de fondos en el área del primer mundo en el manejo de la colocación del dinero esto se puede haber fundamentalmente se debe a un motivo político a que los gobiernos de los países ricos empiezan a necesitar contener capital en sus propios territorios para realizar obra pública por ejemplo en el caso de Estados Unidos y Trump y contrarrestar de esa manera generar puestos de trabajo genuinos de esa nacionalidad contrarrestando las migraciones calificadas que hoy están dando vuelta en el mundo puede ser ese el motivo yo tengo una visión más de mercado con respecto al asunto en el cual creo que lo que vemos como tasa de interés es una variable que la pone el mercado entonces bajo la presunción como vos bien decías de mayor desarrollo de infraestructura si suponemos que no hay una oferta ilimitada de fondos la plata que hay hasta cierto punto tiene un límite hay una competencia entre países entre proyectos entre decisiones yo me encantaría tener la billetera abultada y poder gastar y a su vez ahorrar y tomar decisiones digamos no tener restricciones a la hora de tomar decisiones pero las tengo y lo mismo pasa a nivel agregado entonces si Estados Unidos bajo la noción de que va a demandar más fondos por ejemplo para infraestructura como decías vos ante una oferta limitada ¿qué pasa? el costo del dinero aumenta y es ahí donde vemos la suba de las tasas la tasa larga no es una tasa que puedan controlar los gobiernos la tasa corta sí la tasa larga se mueve en base a expectativas de inflación expectativas con respecto a la trayectoria de la economía un montón de cosas que se puede condicionar sí se puede controlar de facto no entonces eso marca un puntapié lo que sí después nos impacta a nosotros como decías al ciudadano de pie es en hoy hace dos semanas veías el dólar a 14.90 y hoy lo ves a 15.70 ¿por qué? porque Argentina vis a vis si bien por ahí no cambió nada Argentina en las dos semanas se volvió más riesgosa entonces ¿cómo repercute ese riesgo? los bonos valen menos el tipo de cambio el dólar vale más caro todo se complicó y cualquier proyecto que se lleve a cabo acá en Argentina dado que genera probablemente pesos te va al inversor que tiene la posibilidad de agarrar ese dinero y llevarlo a cualquier otra parte del mundo te lo va a poner a competir entonces va a decir ya no le pongo un precio de uno sino que vale un precio de 0.90 eso es lo que vimos en la bolsa con los bonos con un montón de activos ¿y vos crees que es bueno que el inversor diversifique en diversos mercados por ejemplo que vaya por ejemplo al mercado americano y también vaya al mercado de la bolsa de Londres vamos a responder primero en la parte de las LEVAC porque si no nos quedamos sin la respuesta original que eso también es importante por eso lo estoy llamando de la pena a ver si de la pena me puede contestar que es el que me asesoró con las LEVAC espero que te haya dado un buen consejo la LEVAC igual que va dame la guita después te digo siento que no me está contestando el teléfono por algo dejó de venir al programa por eso hay que dárselo en cuotas ¿está José de la pena en línea? ¿está José de la pena en línea ¿cómo estás José? bien muy bien bien lástima que no puedo estar presente pero por lo que veo uno se descuida dos segundos y ya le ocuparon el lugar ¿no? ya está José creo que vino Julián y quiso pagar más por el lugar que vos sí lo que pasa es que lo que pasa es que este programa el programa de café finanzas y reflexiones se está volviendo tan serio y tan popular que yo ya me siento descolocado ahí usted es el más popular de todos José yo te quería preguntarte ¿te acordás que vos me habías pedido que te dé la plata para las LEVAC? no estás viniendo últimamente ¿qué pasó con eso de las LEVAC? ¿me fue bien o me fue mal? me junté con un marplatense viste y caí y nos descubrieron en Mendoza no, estábamos hablando del tema de las LEVAC que dice que el Banco Central volvió a bajar la tasa LEVAC hasta 25% sí, sigue siendo alta de todas maneras porque en definitiva una tasa del 25% vos fíjate qué curioso ¿está Julián? hola Julián ¿cómo estás? ¿cómo te vas José? bien, bien porque justo tenía algo para compartir con él no sé si leyeron cronista hoy sí pero hablan de una bicicleta financiera de ganar el 12% en dólares exacto sí bueno fíjate cómo está y después voy al punto primero explico la operación Julián en este sentido me da una mano y después voy a un punto realmente que a mí me parece que es importante el DICA que es el bono al cual hace referencia está rindiendo o está con una TIR del 8% en dólares anual ¿sí? ¿Hola? sí, sí te escuchamos el 8% en dólares bien entonces lo que dice es bueno nos apalancamos caucionamos y ahora explico qué es la caución bursátil la operación de caución bursátil es tener efectivo y prestárselo a otro dentro del mercado de capitales o a su vez ser otro y pedir prestado uno puede pedir prestado en pesos o pedir prestado en dólares lo que pasa que para caucionar es decir para que a mí me presten dinero en el mercado lo que tengo que hacer es entregar o inmovilizar un activo a cambio puede ser una acción o un bono entonces la acción tiene un aforo y el bono tiene otro durante el periodo por el cual que siempre son de muy corto plazo siete días catorce días entonces por el periodo por el cual yo me yo me cauciono pido el dinero prestado no puedo disponer ese activo porque actúa como un colateral y me prestan de acuerdo al margen de garantía al aforo que está previsto por ejemplo setenta y cinco por ciento sesenta setenta etcétera la operación que plantean en este caso es tomo prestado dinero en el mercado y pago el uno punto cinco el uno punto cinco por ciento en dólares anual bien más los gastos de transacción con ese dinero que pido prestado setenta y cinco más veinticinco que pongo yo porque el aforo es setenta y cinco por ciento compro por cien bonos discount ¿sí? los dica en este caso los bonos de de discount entonces el ejemplo que plantea en este caso es decir bueno yo gano el ocho por ciento pero como estoy tomando setenta y cinco por ciento del total de dinero inmovilizado al uno punto cinco por ciento el efecto palanca o sea el hecho de tomar dinero al uno punto cinco por ciento y colocarlo al ocho por ciento me eleva el rendimiento en este caso y bueno finalmente no queda doce por ciento en dólares si mal no recuerdo sino que queda nueve por ciento en dólares cuando uno le deduce los gastos de transacción y le deduce los los intereses que tiene que pagar en este caso por la caución por el dinero que pidió prestado pero más allá de la operación en sí lo que a mí me llama poderosamente la atención y esto yendo a cuenta de lo que mencionaba Julián el tema de las levacs es la poca tasa que se paga por pedir prestado en dólares es decir que a mí me presten en dólares al uno coma cinco al dos por ciento lo refleja la falta de de entusiasmo que existe por parte del mercado por endeudarse en dólares lo cual es una consecuencia también bueno de todos los cambios que ha tenido la moneda durante los últimos periodos es decir la devaluación que ha sufrido pero por otro lado cuando uno lo puede calzar es decir cuando uno puede hacer una operación en la cual calza esa ese DPI prestado en dólares con un futuro comprando un futuro que si mal no recuerdo para para febrero marzo el año que viene está en dieciséis y pico en el ROFEX bueno uno se da cuenta que a través de diferentes instrumentos puede llegar a endeudarse de manera razonable a una tasa en dólares que inclusive está protegida desde el punto de vista de la conversión de de pesos a dólares y específicamente lo que a mí me llama me llama mucho la atención es la diferencia que existe bien entre la tasa a la cual uno pide prestado en dólares en este caso 1.5% bien y el resto de las tasas del mercado está bien la tasa del EVAC es una tasa activa para el inversor mientras que la tasa a la que uno pide prestado es una tasa pasiva pero independientemente de eso bueno y el hecho la operación esta que plantea en este caso el cronista comercial tiene también algunos inconvenientes en cuanto a que bueno la caución la tengo que renovar los gastos de transacción los tengo que pagar mensualmente mientras que el DICA es un bono que no paga intereses es un bono que va capitalizando los intereses con lo cual tengo ahí un problema de liquidez o tengo ahí un problema de necesidad de fondos en algunos momentos que bueno que eventualmente pueden llegar a implicar que ponga un poco más de dinero por eso quería consultar o quería compartir con Julián si él también siente de alguna manera que están desarbitradas las tasas entre pesos y dólares en el mercado en el mercado local es decir si las tasas en pesos están muy altas si las tasas en dólares están muy bajas o si quizás la otra consulta que yo me decía la otra inquietud que yo me planteaba es que el spread entre tasas activas y pasivas en pesos contra el spread de tasas activas y pasivas en dólares es también quizás se encuentra desarbitrado o es bastante significativo yo tengo otra visión alternativa también para eso creo que estos últimos movimientos que se dieron en el mercado con respecto a las tasas de interés y que la gente rebalanceó fuertemente sus portafolios a una duración baja de lo que es la renta fija lo que son bonos han optado por desechar aclaremos a la gente que una duración baja es de corto plazo colocar el dinero en el corto plazo exacto bonos o instrumentos que vencen en el muy corto plazo o que tiene un bono que vence en dos años versus un bono que vence en 15, 20 años han cambiado sus carteras o el perfil de sus carteras bajo una premisa de las tasas de interés van a seguir subiendo y los precios van a seguir cayendo las tasas de interés van a seguir subiendo o bajando las tasas internacionales las internacionales buen punto buena aclaración sin embargo eso también generó una suerte de desequilibrio en el cual ya las rentabilidades de algunos instrumentos largos empiezan a ser más interesantes donde uno ve en dólares un bono par por encima del 8% anual ya tiene otro otro color creo que es ahí donde empieza a funcionar la demanda de estos de estos instrumentos en un mundo en el cual todavía las tasas siguen siendo bajas más allá de que han subido exactamente es lo mismo ayer lo veíamos con Eduardo estuvimos en una presentación y mostrábamos dos cosas mirá esto te los comparto y estará Eduardo ahí ¿no? también sí estoy acá todavía no me fugué sí pero sí porque eso es para Martín el que tiene la plata en la levaca es Eduardo no yo Eduardo ya me arregló me trajo un par de sándwiches de mí y me quiere arreglar con otra cosa pero ayer ayer por ejemplo mostrábamos un gráfico en una presentación en la cual tuvimos oportunidad de compartir con Eduardo y mostrábamos 400 500 años de la tasa de interés del Banco de Inglaterra el Banco de Inglaterra es el segundo banco más antiguo del mundo el primer banco central fue el Banco de Suecia y el segundo banco central fue el Banco de Inglaterra que fue privado hasta la Segunda Guerra Mundial fue estatizado después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? perdón ¿el Banco de Holanda no tiene nada que ver? no ¿en Amsterdam no está de los primeros bancos que les cobraron ahí a los que pasaban por los canales? no, en realidad más que bancos era el comercio marítimo es decir lo que tenían era un puerto bastante significativo pero de hecho y de hecho muchas empresas aseguradoras se iniciaron entre Holanda y Gran Bretaña justamente porque eran los más poderosos desde el punto de vista marítimo Lloyds, Barclays y porque tenían la flota más poderosa ¿no? claro pero volviendo entonces al tema vos sabés Julián y a mí lo que me llamó la atención realmente es algo que realmente me asombró es que la tasa de interés del Banco de Inglaterra del Banco Central de Inglaterra desde el año 1690 hasta fines del siglo XIX casi 250 años estuvo en el 5% es una línea es una línea recta es una línea recta durante 200 años y uno observa que la volatilidad de la tasa comienza a ser bastante más significativa cuando comienzan a desarrollarse los mercados de capitales es muy muy curioso desde ese punto de vista porque realmente lo que dio lugar la revolución industrial como decía John Hicks dio lugar a una revolución financiera también porque era necesario crear mercados de capitales que permitiesen acumular los ahorros de manera tal de poder generar las inversiones que bueno la fábrica de locomotoras de máquinas a vapor etcétera requerían ese es un punto interesantísimo el segundo punto va más en colación a lo que vos mencionabas que cuando uno observa la tasa de los bonos de 10 años en Estados Unidos la tasa histórica está en 5, 5 y pico por ciento o sea que el hecho que esté actualmente en 2,30 bien 2,23 2,30 todavía se encuentra en la mitad de sus valores históricos y ni siquiera alcanza una fracción de los valores que llegó a alcanzar durante la década del 70 del 80 por efecto bueno de los petrodólares y por efecto de la inflación tanto en Estados Unidos como en el mundo o sea que todavía le queda un sendero alcista bien que esperemos no se dé muy rápido porque si no sería preocupante es que desde el punto de vista de las burbujas especulativas a veces cuando un mercado está desarbitrado viste porque el tema cuando todo el mundo sabe que algo es una burbuja dice todo el mundo esto es una burbuja esto es una burbuja esto es una burbuja pero nadie vende porque como sigue subiendo nadie vende entonces todos saben que es una burbuja pero nadie vende y hay un paper de Brunner Mayer muy 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 interesante que habla de que las burbujas especulativas para poder resolverse necesitan de algún evento sincronizador es decir que no necesariamente tiene que ser un evento significativo por ejemplo hay quienes citan que en el año 2000 lo que generó ese efecto sincronizador dentro de los mercados fue el juicio que se le inició a Microsoft para dividirlas en partes todo el mundo sabía que el mercado de las dotcom estaba sobrevaluado pero nadie vendía hasta que eso se dice actuó como un evento sincronizador de expectativas en este caso quizás la 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 el evento disruptivo que significó que Trump gane en Estados Unidos podría eventualmente generar un efecto similar de actuar como un evento sincronizador que tarde o temprano empiece a generar un sendero alcista quizás un poco más atelerado del que uno cree con respecto a la tasa de interés porque ¿cuánto tiempo ha pasado ya de intereses de tasas de interés bajísimas? es un periodo realmente bastante largo desde el año 2008 inclusive desde antes 2008 bueno a partir de lo que fue el cuantitativis y lo que fueron las diferentes rondas de emisiones monetarias ¿no? sí algunos se cuestionan y dicen si es un cambio como vos decís de paradigma en el cual se acaba este le llaman mercado superbull le dicen algunos un mercado un mercado bullish es un mercado alcista en el cual las tasas de interés desde el año 82 con Volker a la cabeza de la Fed que subió drásticamente las tasas para frenar la inflación desde entonces han estado cayendo si uno mira un gráfico largo los últimos 34 años han estado cayendo la gente se pregunta si este fue el fin mirá que curioso ayer tomé 60 años de tasa de interés ¿sí? y le tracé la media la pendiente ¿viste? para ver cómo estaba la media y la media es decreciente en los 60 años es curiosísimo porque ha pesado más el sendero bajista que el sendero alcista o sea que obviamente es imposible que eso se mantenga en el tiempo porque la tasa para empezar encuentra un límite en cero y para seguir no puede estar en esos valores de manera indefinida lo que sí de alguna manera llama un poco la atención es este efecto dicotómico que tiene la potencial suba de tasas en el mercado de equity porque en Estados Unidos porque las empresas en Estados Unidos no están dando con sus ganancias un sustento que justifique las valuaciones que tiene y por el otro lado está subiendo la tasa también ¿no? en algún punto le va a empezar a competir es cierto porque entre otras distorsiones que se generaron en el mundo ha sido de pensar en las acciones como un bono y en los bonos como acciones porque los precios de los bonos subían de precio a medida que caían las tasas y las acciones con sus pagos de dividendos si no aumentaban al mismo ritmo parecían más atractivas como un instrumento que vaya generando rentas periódicas entonces la gente digamos todas estas políticas monetarias laxas distorsionaron la manera incluso en que la gente piensa los instrumentos y contempla los riesgos de los instrumentos se ha escuchado de gente muy sofisticada como inversores hablar de acciones como instrumento de renta futuro y esto es un gran riesgo que como dijiste a la hora de pinchar las burbujas cuando se pinchan todo el mundo quiere salir de manera acelerada entonces es ahí donde nos preguntamos ¿qué tenemos en cartera? estoy pensando de una acción como un bono y de repente me doy cuenta de que una acción es el lado riesgoso puede perder plata y puede perder mucha plata y es ahí donde se aceleran y se exacerban los procesos esperemos que esto no sea un proceso desordenado porque en base a todas las distorsiones con las cuales venimos hay margen para que se sacudan los mercados yo sé que vos has venido estudiando también en el mercado de Estados Unidos las acciones preferentes que de una forma era un instrumento bastante atractivo porque pagaban dividendos lo que le asimilaban justamente a lo que vos mencionabas un instrumento de renta pija un bono exacto se han evaluado de una manera distinta los instrumentos estos cayeron casi entre 5 y 10% según el instrumento porque ahora le ponen un valor distinto ante un alza de tasas exacto y pueden generar mucho dolor en base el perfil de las carteras de los clientes y como se ha mutado en pos de seguir manteniendo retornos que previo al 2008 una cartera conservadora podía rendir 5% con muy bajo riesgo y hoy en día para tener esa rentabilidad a nivel global estoy hablando en dólares ya uno tiene que empezar a asumir riesgos que antes no asumía y eso de alguna forma también preocupa con respecto al mercado local porque por ejemplo la prima de riesgo país está en 400 y pico de puntos básicos o sea 4% por encima de un bono equivalente en Estados Unidos históricamente bajo claro exactamente pero el punto es que si la Argentina hace un esfuerzo para portarse bien bien y disminuir la prima de riesgo país a la altura de los mercados emergentes que podrían ser 200 puntos básicos 2% que quizás esa podría llegar a subir en el caso de que hubiese algún tipo de problema en el futuro pero supongamos 2% cualquier suba de tasas en Estados Unidos como ya viene sucediendo con la tasa de unos 10 años va a a compensar esa 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 potencial baja que podría haber uno logrado con la tasa de interés como con el spread de el credit default spread por portarse bien ¿no? entonces de alguna forma ayer ayer estaba también haciendo otro cálculo y quería compartirtelo el PBI argentino es de aproximadamente 600 mil millones de dólares peso más peso menos redondeándolo un poquito ¿sí? sí supongamos 600 mil la relación de deuda a PBI es del 46% actualmente considerando todos los estamentos o sea que más o menos tendría supongamos de nuevo estamos haciendo números grosos números bastante amplios tendrías 250 mil millones de dólares de deuda ¿sí? total total tanto en pesos como en dólares lo aclaro ¿sí? no estoy tomando únicamente la deuda en dólares pesos y en dólares ¿sí? y por otro lado si ves cuánto rinde por ejemplo el AI24 el bono este que vence en el 24 está rindiendo con una tibre del 6% ¿bien? que es consistente con una primer riesgo país de 400 puntos ¿sí? aproximadamente ¿sí? eso significa que si no se si se comprime los spreads pero sube la tasa de interés en Estados Unidos vamos a seguir pagando el 6% en el mejor de los casos claro cuando haces acá el cálculo 6% de 250 mil millones de dólares de deuda realmente te da un número de 15 mil millones de dólares de servicios de deuda por año es un número bastante significativo bueno cualquiera puede venir a decir sí, ¿sabes qué? bueno, la verdad que es cierto pero gran parte de la deuda está en pesos y como el Estado emite los pesos bueno, de cierta forma es más segura sí, no hay ningún inconveniente pensarlo de esa manera pero la deuda en dólares por más que la deuda en pesos por más que esté en pesos tiene un equivalente en dólares y si uno no tiene los pesos los tiene que emitir lo cual genera inflación y lo cual genera presiones en el tipo de cambio también, ¿no? sí, las consecuencias también de pensar de esa manera es quién es la víctima final porque suena horrible pero dicen está pesificado la realidad es que si la víctima es el fondo del ANSES al final del día las consecuencias las vamos a pagar yo sigo pensando que es más justo eso a emitir deuda en los mercados internacionales y terminar defaulteándola pero bueno sí, sí, sí al menos tener el reaseguro de ponerla en pesos pero el hecho de que la deuda esté en pesos no significa que sea deuda segura ni que sea deuda que es inocua, ¿no? sigue siendo deuda tendrá su equivalente en dólares y la renta entre la deuda en pesos y la deuda en dólares o sea la spread de renta entre la tasa en pesos y la tasa en dólares terminará reflejando las expectativas de devaluación más la prima de riesgo que tiene la economía, ¿no? José te voy a dejar te voy a meter a vos y a Julián frente a un problema difícil de resolver aunque sé que los dos son especialistas en esto, ¿no? no, no, pero 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 un poquito acá tenés dos mujeres que por supuesto tienen cartera tenés a la doctora Sarkis y a Lidia Barrera que es emprendedora y te quieren les quieren hacer a los dos preguntas ¿qué hacen con el dinero que tienen en la cartera? Estás en una situación creo que Julián y vos están en una situación difícil en este momento lo que yo no entendí es dinero en cartera de inversión o dinero en cartera física no, física de esas carteras de marca de esas marcas que venden en Nueva York qué tal, buen día y el emprendimiento en este caso ¿de qué se trata? porque ellas mismas te lo van a contar y te van a preguntar a vos y a Julián Julián se quiere escapar el que se va soy yo así que los dejo te dejo que te hagan las preguntas a vos y a Julián sí, me con todo gusto porque en la universidad trabajamos mucho en temas de emprendimiento y hemos desarrollado una experiencia durante 11, 12 años de justamente ver los problemas que se presentan y bueno a veces el mejor negocio que uno puede tener es poner el dinero en el propio emprendimiento ¿no? ajá bueno, ahí te van a hacer las preguntas sí, sí, adelante hola, ¿qué tal? mira, yo la verdad que este tengo un emprendimiento de servicio de limpieza el cual lo brindamos ¿no es cierto? para bueno oficinas, comercios ¿cómo se llama? servicios barrera ah, bien, muy bien estamos ubicados en zona norte en Pilar sí hace poquito hace menos de un año y bueno la verdad que bueno no hay una inversión que hacer en el servicio de limpieza más que buscar la parte humana que a veces te digo que es bastante dificultoso sí, eso es lo que me han dicho otras personas la dificultad que que se les presenta de poder conseguir por un lado personas que realmente tengan entusiasmo por brindar servicios por trabajar y en segundo lugar porque tengan una capacitación mínima para lograr que el servicio bueno, sea apropiadamente eh, proporcionado ¿no? exacto es difícil encontrar una persona responsable que entienda que vos estás dando la cara ante un cliente que vos sos responsable de todas sus actitudes y por ende en consecuencia si esa persona comete errores quien tiene que poner la cara y ser responsable en este caso soy yo claro claro es que a veces es difícil porque mi trabajo es salir a buscarle el trabajo pero aparte que es importante lo que vos haces porque en definitiva primero por el hecho de ser una emprendedora que da trabajo en lugar de buscar trabajo exacto es decir porque a veces es muy fácil pararse en la plaza de mayo o en cualquier lugar a pedir trabajo a pedir y el punto es difícil lo difícil es dar trabajo ¿sí? es decir ponerse realmente la camiseta de un emprendimiento y ponerse a dar trabajo y lo que vos decís realmente es algo sobre todo porque el tipo de servicio que ustedes proporcionan es un servicio que es intensivo en capital humano o sea que ayuda a resolver problemas de desempleo sí, mira el lema justamente que le pusimos o sea que le puse en realidad al servicio de limpieza es que está o sea es basado en darle la tranquilidad al cliente claro porque yo quiero que a ver que mi cliente no se tenga que preocupar si el baño de su oficina esta semana no la limpiaron son cosas que a veces la gente dice vos aguantas a una oficina la ves reluciente y no te das cuenta que detrás de eso hay todo un tema hay un montón de trabajo exactamente entonces son son cosas que pero la gente es mala porque cuando ve algo sucio y nomás sacala exacto pero nadie te dice que está todo bien es difícil es muy difícil porque vos o sea mi cliente es mi patrón en definitiva sí entonces yo tengo que dejarlo conforme y para yo dejarlo conforme necesito alguien que entienda el servicio que estamos brindando y ese servicio bueno obviamente detrás de todo eso hay una cadenita de cosas que la gran mayoría pasan por mí porque tengo que salir a buscar el trabajo pasar presupuesto preparar a la persona que vaya a X lugar porque no es lo mismo un final de obra que una limpieza semanal o dos veces a la semana de una oficina o un consultorio no es lo mismo mirá que importante el trabajo que ustedes presentan porque a veces yo he tenido algunos operarios dentro de mi vivienda realizando algunos trabajos algunas refacciones y a mí a veces uno no tiene la oportunidad de irse a otro lugar para dejar los que trabajen tranquilos sino que tiene que convivir algunos días con ellos y cuando uno ve el desorden la suciedad que hay que después uno dice uy ¿cómo hago con esto? y realmente el hecho de que alguien le brinde a uno la tranquilidad de que una vez que termine la refacción todo va a quedar como era originalmente es algo muy muy valioso sí o sea ahí te digo que hay lugares que hemos llegado y que te juro que lo miro y no sé por dónde empezar entonces a veces yo cuando mis clientes me dicen finales de obra yo les aclaro que las personas que van a trabajar son seres humanos claro porque a veces pretenden que un final de obra se realice en 24 horas claro o sea mi empleo no van a trabajar 24 horas este y bueno a veces las personas que hacen el trabajo digo la verdad que te dejan hecho un desastre todo y que es imposible ¿me entendés? y bueno yo valoro el trabajo porque no a todo el mundo le gusta limpiar claro es algo que creo que todos mal poco hay menos de limpiar pero no se limpiar en la casa de otro cuando uno tiene oportunidad de organizar algo para otro lo que sería fantástico también sería un servicio de limpieza de computadora que uno le limpien todos los archivos de la computadora que no sabe dónde están se los organicen se los guarden es decir hay alguien que tiene que ir detrás haciendo todo ese trabajo de poner en orden y organizar ¿no? sí, sí obvio que sí o sea yo creo que el 90% del ser humano no le gusta la limpieza y daría todo lo que tiene para que otro se lo haga y bueno justamente esa es la oportunidad de negocio que explotan ustedes ¿no? exacto sí, sí esa es la idea el servicio la necesidad que satisfacen ¿cómo les va? ¿bien? sí, mira hace cuando yo empecé hace un año atrás este bueno lo basé primero viendo la necesidad que había en zona norte que se está expandiendo tanto sí este y bueno fue muy difícil porque cuando hubo el cambio de gobierno la verdad que un montón de clientes me dijeron bueno Lidia hasta el año que viene no sé qué vamos a hacer prefiero arreglarme con la gente con mi secretaria y guau ahí yo dije guau ¿qué voy a hacer ahora? claro sobre todo por uno responsable también por la gente exacto porque vos tenés gente que yo le tuve que decir mirá discúlpame pero por un tiempo no tengo nada de trabajo para darte y yo me sentía mal tener que decir no tengo trabajo para darte claro porque esa no era la idea y bueno gracias a Dios hace más o menos dos meses todos como que están repuntando de nuevo bueno qué buena noticia eso habla muy bien porque de alguna forma es la sensación de la calle de la gente que trabaja en el día a día porque yo ando todo el día en la calle es la verdad bien y qué problema se te presenta principalmente hay algún problema en el cual te podamos porque nosotros hemos hablado mucho con emprendimientos por ahí alguna duda consulta que tengas más de todo no sé si es problema porque en el caso por ejemplo de emprendimiento que tengo del servicio de limpieza no hay algo que invertir o sea económicamente digamos bueno uno invierte tiempo más que y cómo se dan a conocer cómo logran cómo venden cuál es el mecanismo que utilizan para lograr contactos y que la gente los contacte y vendan mirá más allá de las redes sociales que hace poquito abrí una fanpage en el facebook este más de todo yo me dedico a recorrer a ofrecer yo personalmente el servicio bien y eso no te distrae mucho de otro tipo de actividades que podrían ser digamos manejar la gente chequear que todo esté bien no o sea trato de organizarme todo lo que mejor pueda claro obviamente que a veces por vía mail uno manda manda un presupuesto pero te digo la verdad que cuando he logrado clientes han sido cara a cara que bueno que bueno que bueno y cuánto tiempo hace un año me decías o dos años sí, sí, un año un año bueno en realidad el punto principal que uno tiene con los emprendimientos que uno observa no es tanto el éxito inicial sino la perseverancia en el esfuerzo porque hay una regla muy interesante que la vez pasada la escuchaba y que habla de las 10.000 horas ¿no? la regla de las 10.000 horas que uno vuelve una en realidad no lo habla para empresas o para emprendimientos sino lo habla para académicos o para profesionales deportistas etcétera que uno realmente se vuelve experto en algo después de haberle dedicado de nuevo la cifra es puesta de manera arbitraria pero de alguna forma se la cita 10.000 horas ¿no? lo cual significa que si uno se dedica por ejemplo 10 horas por semana en 40 horas por semana en 40 semanas al año tiene 400 horas necesita recién a los 25 años es que va a lograr el expert y realmente la profundidad del conocimiento y la experiencia por eso en este caso hacemos cursos es decir y cuando trabajamos con emprendedores no es tanto el éxito de la idea sino la perseverancia en el esfuerzo porque tarde temprano es así es así a veces hay que perseverar o sea la perseverancia es lo que necesitas porque si no o sea renuncias porque si no renuncias al mes te vas es decir no esto no lo hago me busco un trabajo si fuera fácil todo el mundo lo haría siempre uno esa esa bueno ahí te recuperamos la doctora qué tal buenas tardes qué tal encantada como médica aprovechando su expertise quisiera a ver algún consejo individual porque bueno yo difundo qué especialidad tiene doctora yo soy mastóloga especialista en patología mamaria y perdón que no le escucho bien patología mamaria todo lo que es la salud mamaria entonces qué importante también no porque existe una yo veo grandes campañas de concientización con respecto a a ciertas patologías o ciertos ciertas situaciones como que la gente no le da tanta importancia como tiene no exactamente entonces bueno una de las formas que los médicos tenemos de de difundir lo que es la prevención mamaria es haciendo hincapié en que las mujeres a partir de los 40 años deberían realizarse normalmente la mamografía porque es el único ¿puedes decir que han escuchado doctora? ¿puedes decir que han escuchado que los hombres también tienen que hacérsela? no como campaña de prevención poblacional no el hombre tiene menos del 1% de probabilidad de cáncer de mama ah bien cuando existe existe palpable ya pero para las mujeres no es un dato menor que deberían hacérsela anualmente a partir de los 40 años de acuerdo a las guías de las sociedades de la sociedad argentina de mastología pero bueno ¿por qué? porque disminuye la mortalidad hasta en un 30% del cáncer de mama por esta enfermedad entonces claro la verdad es que muchas veces por eso la pregunta que enlazamos lo que es economía y salud es que muchas veces ¿cuál sería su consejo individual para estas mujeres? porque muchas veces quedan sin la accesibilidad por un tema de recursos económicos individuales de cada familia entonces dar un consejo a ver cuál es la situación actual en la Argentina para que estas mujeres porque si han perdido acceso por su sistema de salud o por una oportunidad personal desde su economía es decir ¿cómo hacer para que estas mujeres pudieran tener destinados parte de estos recursos personales en este caso para invertir en prevención ¿no? ¿cuál sería un consejo práctico para la mujer común que nos pueda estar escuchando de cómo administrar su economía? Sí en ese sentido yo voy a hay una frase que siempre que escuché y que de alguna forma siempre trato de transmitirla cuando hemos tenido presentaciones y hemos tenido oportunidades de realizar charlas vinculadas a finanzas a emprendimientos etcétera es que y en realidad se le escuchó Jack Welch que fue presidente de General Electric durante muchísimos años ¿no? fue una persona muy conocida en el mundo de los negocios y él decía que la forma más rápida de ganar dinero la forma más rápida y más efectiva de ganar dinero a veces es dejar de perderlo es decir uno a veces no se da cuenta que tiene gastos superfluos cosas que no se necesita cosas que se compra y que realmente no son tan necesarias como eventualmente podría llegar a ser quizás algún tipo de estudio vinculado a la salud sea ese u otro tipo y que de alguna manera viene condicionada por el entorno social uno siente que debería tener algo pero bueno en realidad no es que lo necesita de manera de manera bastante concreta o de bastante prioritaria entonces tanto las inversiones y lo mismo sucede a veces con los emprendimientos y esto va para el caso de de la otra señorita que estaba sentada en la mesa es decir a veces bien uno hace un emprendimiento pero la medida que uno hace un emprendimiento desde el punto de vista de los negocios la idea de los emprendimientos es sacar dinero no poner dinero o sea que si uno no hace un emprendimiento por el cual pasado cierto tiempo en base a ciertas expectativas no tiene de ese emprendimiento un retorno que realmente justifique el esfuerzo que está poniendo bueno a veces es difícil es duro pero eventualmente significa ejercer algún tipo de cambio en la orientación del emprendimiento porque si no en lugar de ser un emprendimiento comercial o un emprendimiento de negocios termina siendo un hobby porque los hobbies son situaciones en las cuales uno pone dinero ahí se fue un poco del teléfono seguramente hay un problema técnico o se movió y seguramente Julián le va a poder redondear un poco el tema de cómo hacer para mantenerse activo completo la frase los hobbies son actividades en las que ponen dinero y no sacan nada a cambio claro exacto muchas veces los emprendedores cometen ese error en el cual o el proyecto como está planteado es inviable y hay que darlo de baja o retransformarlo que es la parte más dura porque cuando uno encara un proyecto no es solo la parte financiera el que maneja los números y está viéndolo desde un punto de vista externo tiene más facilidad para decir estos son números el que está dentro no son solo números sino que es hasta una cuestión emocional mientras más logre aislarse de eso mejor es en términos de toma de decisiones racionales si no se hace siempre más difícil y atenta contra la buena toma de decisiones después como consejo ahondando la noción que decía José soy de los que creen que muchas veces uno me incluyo comete errores no sé si es errores pero no hace una correcta digamos un correcto seguimiento de sus gastos y se pone o se plantea cómo está gastando de qué manera por qué lo hace de esa forma por ejemplo lo digo en un caso muy puntual mi mujer me machacaba así no 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 Eduardo puso una cara ya después hoy a la noche me golpean así que le mando saludos me decía me mostró y me decía no tengo esta tarjeta la otra la otra por una cuestión de límites de crédito entonces puedo comprar sin interés me dice yo no compro con interés y después viendo los resúmenes veía gasto de renovación de una tarjeta mil pesos acá gasto de no sé qué cosa mil pesos allá con lo cual yo le decía mirá vos no estarás pagando interés pero estás pagando por un servicio aparte no usaba las tarjetas porque después decía no bueno no me interesa esto y lo otro entonces perfecto tenías una tarjeta de crédito que no usas y que estás pagando algunos costos ocultos como llamarían eso es una mala decisión yo que le dije la de baja tres de las o dos de las tres tarjetas aumentale el límite de crédito en la otra y concentra todo en una si no pagás tres gastos de renovación tres gastos de seguro de vida tres de esto tres de lo otro son pequeñas decisiones financieras que al final del día van acumulándose y mejoran la situación después hay otras cosas que son actos hasta yo diría de constricción o de restricción en las cuales cuando salís a la calle por ahí tenés que ir al punto A al B y siempre cometés algún gasto superfluo en el camino si te podés analizar necesito comprarme todos los días que salgo esa botellita de cuca o no parece en detalle no te van no van a hacer la diferencia para hacerte multimillonario al final del trayecto pero todo impacta en cómo llego a fin de mes en las decisiones financieras anexas que puedo llegar a tomar porque por ahí estoy gastando mal en algunas cosas y me obliga a tomar un préstamo personal en otra y después ahí es donde el préstamo personal cuando hago los números tiene una tasa de interés fenomenal y realmente si después lo veo digo podría haberlo hecho de otra manera bueno todas esas pequeñas decisiones y digamos manejo responsable de las finanzas personales pueden mejorar o ayudar a situaciones como estas en las cuales si son gastos importantes un control mamario periódico es un gasto importante incluso si si me encontraste esa situación y no me lo cobre la obra social lo seguiría seguiría buscando las maneras o las alternativas para llevarlo a cabo porque es una situación a largo plazo debido a muerte y la gente no lo entiende de esa manera entonces vos me decís preferís dejar de lado una salida semestral o bimestral al cine en pos de gastarlo o yo lo veo más como una inversión invertirlo en un análisis de salud y yo te digo que sí hay gente que no se lo plantea y bueno después las consecuencias pueden ser pueden ser feas por supuesto estamos casi en el cierre del programa estamos en el cierre con cada uno de los invitados pero tienen un desafío a ver no pueden pasarse de siete palabras este es uno de los temas de comunicación que cuando uno habla en la radio tiene que si lo hace bien lo tiene que hacer en siete palabras es un desafío inventado por vos no 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 para presionar a los invitados no 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 uno de los grandes dijo que si lo decías en doce estaba bien en nueve muy bien en siete excelente por eso está ese es el tema famoso y de no usar el no bueno cerremos con primero entonces con Flavia Sarkis que nos acompañó todo el programa nos habló de prevención y demás cuestiones mamarias digamos un gusto muchas gracias por la invitación de nuevo me sentí muy cómoda y lo mío son cinco palabras la detección precoz salva vidas mira Tomás y eso está mal no no yo está bien tengo un crédito de dos creo que ahora te vamos a bajar ponerle back ponerle back lo vamos a ponerle back bueno muchas gracias por haber venido por favor ustedes contanos Lidia Barrera sí presente acá estoy bueno la verdad que para mí fue un gusto que me hayan invitado poder venir a contarles los emprendimientos que uno tiene y que cuando uno tiene un sueño tiene que trabajarlo todos los días para lograrlo todo se puede muy bien Julián ¿qué en el país? decímelo rápidamente cómo ves el país que hoy estás trabajando de vos y de la pena bien ¿te abandonó o te tiró ahí nomás? no me gusta el rumbo deberían aflojar con el gasto público y también con los aumentos de impuestos no sé si me extendí siete o más pero bueno te podemos poner como un cuatro el doctor Malón seguramente va a decir algo rápidamente yo voy a aprovechar la oportunidad no se olvide que María tiene que trabajar temprano sí efectivamente quiero decir que es una satisfacción haber podido dejar a nuestro colega y co-equiper de la pena afuera en este programa donde es la primera vez que vienen tres mujeres espectaculares espectacular porque también estuvo Jorgelina Bertoni sociola y jugadora de hockey ex Leona hablando con nosotros crees que halló mis siete palabras no sé cuántas son pero mirá si nace Luca no me ves la cara el miércoles que viene pues ante esa situación y he dado a las mujeres quiero avisarles a todos mis queridos compañeros de radio que si nace no me van a ver la cara eso significa mangazo de regalo no 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 traduzco a los oyentes eso no me llamen para ver por qué no vine y bueno vamos a ya que hay mujeres vamos a parafrasear a Neruda y vamos a decir que a lo mejor en un día donde el sol ilumina habría que escribir los versos más alegres Auspicio este programa Café Martínez Auspicio el Banco Piano es el momento de invertir consúltenos Desde Buenos Aires Transmite LRI doscientos veinticuatro AM mil doscientos veinte Ecomedios